Mil maneras de perder a una mujer y no recuperarla. 3 de Enero 2012, Danta Ana, El Salvador. Eugenio era un hombre demasiado sentimental, detallista y cariñoso, lo que cualquier mujer desearía de novio. Pero las mujeres son contradictorias, y eso es algo que Eugenio está por comprender. Y si un día me dejas, yo me mato, yo me mato porque vos sos lo primero y lo último que pienso al despertar, y vos me amas a mí, yo te amo, yo te amo, te amo de aquí a la luna. El problema es que Eugenio lleva menos de 3 meses en esta relación, y ya le está demostrando a su novia que está muerto por ella. Y cuando una mujer siente la total entrega de parte de su novio, simplemente comenzará a perder interés. Y así fue. La novia de Eugenio comenzó a aburrirse, y a veces prefería no contestar las muchas llamadas que le hacía en el día. Al sentirla distante, Eugenio se preocupó, y en una de las llamadas que sí le contestó, le comenzó a preguntar si le pasaba algo. ¿Que por qué no había contestado sus llamadas? ¿Y qué pasa? ¿Ya no me querés? ¿No me has extrañado? No hombre, ¿cómo vas a creer? Estaba ocupada. Pero amor, si yo te he dado todo de mí. Mira, hablamos luego. No me confies. No estoy ocupada, en serio. No me confies. Salud. No me confies. Adiós. No me confies. Es normal que Eugenio haya experimentado esa sensación de angustia, de desolación, de falta de apetito, de motivación por el trabajo, aunque nunca trabajó. Es normal porque Eugenio la sentía distante, fría, helada. Ahora, el grave error, Eugenio, fue que tú, desde el momento en que la sentiste distante, debiste haberte ido más lejos todavía. Si ella se iba a una cuadra, vos te ibas cuatro cuadras. Eugenio, tienes que ponerte las pilas. Eugenio hizo todo lo contrario. Siguió encima, hasta que hartó a su novia. Un día, llegó con sus mejores galas y un ramo de rosas a buscarla. Pero ella ya se había ido con unos amigos a fregar, sin decirle nada a Eugenio. Pobre Eugenio, cometió el error número 87, no darle suficiente espacio y tiempo libre a su novia. Mil maneras de perder a una mujer y no recuperarla. ¡Suscríbete al canal!